Frío hay, pero el trabajo que trae la tarjeta joven, recién con Benjamín estábamos charlando con los pibes, con la gente que se acercó, viendo la difusión que se hacía del servicio de tarjeta joven, que bueno, obviamente son mejores opciones, mejores opciones de compra, de consumo, lo que tiene que ver, lo voy a explicar mucho mejor, lo que tiene que ver con gastronomía, con deportes, con cultura, con espectáculos. Así que esto es prestar un servicio, nosotros estamos para prestar servicios desde el municipio, acceder a tarjeta joven es algo que nosotros agradecemos independientemente de que Benjamín es de acá, de San Isidro, de este barrio. La tarjeta surge frente a una situación en donde todos sabemos que está complicada, está difícil, el consumo quizás cayó un poquito, entonces para poder estimular el consumo y poder acercarlo a una herramienta a los jóvenes de San Isidro y que los comerciantes también, obviamente, puedan abrir las puertas a todos los jóvenes y recibirlos y fomentar un poco la cultura del consumo en este momento tan complicado. Se pueden inscribir a través de la página de internet sanisidro.gov.ar tenemos puntos de dispendio fijos que están en todas las localidades, también tenemos puntos incinerantes, vamos a estar cerca de todos los puntos neurálgicos de San Isidro con impresora móvil, así que se pueden acercar ahí o a través de internet. Y la verdad que no me lo esperaba, está bueno, me pareció re innovador y la voy a disfrutar, voy a ir por acá. La propuesta me parece súper, me parece así como que súper innovador. La fiesta, buenísimo, porque es verdad lo que decían recién cuando presentaban, que está un poco áspero para salir y está bueno, después de todo viene José. Poder presentarlo, poder presentarlo con buenas bandas, que las bandas sean bandas locales, que estén acompañadas al final con un recital que está bueno, que es gratuito, bueno, me parece que eso va a redondear, es un domingo a la tarde, la familia, los pibes, se cruzan todas las edades, a cada uno le gusta lo que le gusta, y bueno, para eso son las plazas, y por el otro lado del circuito de los emprendedores en el borde de la plaza, es una manera de poder ayudarnos entre todos, de poder vivirlo en barrio, en cada uno de los barrios de San Isidro. Gracias.